Atlanta 1, River 0 Desde sus 23 puntos, el cuadro chico hizo gritar a los 48 del primero dentro de un fútbol más o menos y para muchos muy débil Un Atlanta rápido, muy vivo Un River desorientado Así es el fútbol Sí, sí, Atlanta 1, River 0 Gracias por ver el video